Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestra unidad de razones y vamos a avanzar un poquitito a las proporciones y en específico a la proporcionalidad directa. Antes de comenzar, no se olviden de tener su espacio ordenado, asegurarse de estar cómodos, con una buena iluminación, sin ruidos, sin distracciones y, por supuesto, haber reunido sus materiales de trabajo, lápices, cuadernos y, lo más importante, su guía de trabajo. ¿Qué aprenderemos hoy? Nuestro objetivo para el día de hoy es comprender el concepto de proporciones y aplicarlo en la resolución de problemas. Los contenidos a trabajar entonces serán proporciones y las habilidades analizar, aplicar, calcular y resolver. Vamos entonces a trabajar porque yo sé que lo van a hacer muy, muy bien. Para activar tus conocimientos previos, en primer lugar, realiza las actividades de inicio que están en la guía sobre razones. Comencemos hoy con el concepto de proporción. Si tenemos las razones A es a B y C es a D, vamos a definir una proporción como la igualdad entre dos razones. ¿Qué significa eso? Que estas dos razones deben ser equivalentes para formar una proporción. Es decir, deben tener el mismo valor. Como habíamos visto la clase anterior, para encontrar el valor de una razón, dividíamos el antecedente por el consecuente. Ese resultado era el valor de la razón. Por lo tanto, si decimos que estas dos razones son equivalentes, significa que tienen el mismo valor. O también vimos que las razones equivalentes se encontraban por amplificación o simplificación. Es decir, que estas dos razones pueden ser equivalentes porque una corresponde a la amplificación o a la simplificación de la otra. ¿Cómo leemos una proporción? Vamos a leerla como A es a B. Y el signo es igual que está aquí, no lo vamos a leer como es igual, sino que se lee como. Entonces diremos A es a B, como C es a D. Por ejemplo, si tenemos las razones, 12 es a 4 y 15 es a 5, se forma la proporción, ya que son equivalentes, y diremos entonces 12 es a 4 como 15 es a 5. ¿Por qué decía que son equivalentes y forman una proporción? Porque las dos razones tienen el mismo valor que es 3. Es decir, si 12 lo divido entre 4, obtengo 3. Y 15 dividido en 5 también es 3. Por lo tanto, al tener el mismo valor, son equivalentes y forman una proporción. Esto, igual como vimos recién, se leería 12 es a 4 como 15 es a 5. Los términos de una proporción se denominan medios y extremos. Por ejemplo, si tenemos la proporción A es a B, como C es a D. O escrita de otra forma, A es a B, como C es a D. Los extremos de una proporción serán el antecedente de la primera razón y el consecuente de la segunda, antecedente de la primera, consecuente de la segunda. Es decir, las que están aquí marcadas con negrita. A y D. Los medios serán el consecuente de la primera, B en este caso, y el antecedente de la segunda. C y D. Se ve más fácilmente escrita de esta forma. ¿Por qué se llaman medios? Son los dos términos que quedan aquí, al medio. B y C. Y los extremos, obviamente, son los que quedan en los extremos al escribir de esta forma la proporción. A y D. Si lo escribimos en forma de fracción, los medios serán los que están aquí y los extremos son los que quedarían cruzados comenzando de A. A y D. C y D. Medios y extremos. Acá los tenemos nuevamente. Extremos, el 2 y el 10. Y los medios, el 4 y el 5. Ya que si los escribimos de esta forma, el 5 y el 4 son los que quedan ubicados al centro y el 2 y el 10 son los que quedan en ambos extremos. Bien. ¿Qué propiedades se cumplen en una proporción? El teorema fundamental de las proporciones nos indica que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Por lo tanto, para saber si dos razones forman o no una proporción, nosotros vamos a aplicar esta propiedad de las proporciones, que es exactamente lo mismo que efectúan los productos cruzados. Es decir, multiplicamos cruzados los términos de la proporción. Si los resultados que obtenemos son iguales, diremos que es una proporción. Si los resultados que obtengamos son diferentes, entonces no es una proporción. Por ejemplo, determina si los siguientes pares de razones forman o no una proporción. Tenemos 6 es a 15 y 2 es a 5. Para saber entonces si forman una proporción, efectuamos los productos cruzados. Producto de los extremos, 6 y 5. 6 por 5, 30. Y producto de medios, 2 y 15. 15 por 2 son 30. En ambos casos, el resultado obtenido es 30. Entonces diremos que sí es una proporción. Veamos otro ejemplo. 8 es a 7 y 7 es a 8. Efectuamos productos cruzados. Producto de extremos, 8 por 8, 64. Y producto de medios, 7 por 7. Y producto de medios, 7 por 7. Eso nos da 49. Como ambos resultados, 64 y 49, son diferentes, entonces estas dos razones no forman una proporción. Veamos cómo se calcula el término desconocido en una proporción. Para eso, también vamos a aplicar la propiedad fundamental, es decir, productos cruzados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un término desconocido y tres términos conocidos. Entonces, simplemente vamos a multiplicar los productos conocidos que queden cruzados. Es decir, acá producto de medios es conocido, pero el producto de extremos tiene un término que no es conocido. Ese va a ser el que escribamos como incógnita, la X. Y el 5 quedará entonces como divisor. Y multiplicaremos el 15 y el 13. Siempre los que, al estar cruzados, son los dos términos conocidos. Y diremos que X es igual a 13 por 15 dividido por 5. Eso nos da que X es igual a 13 por 15, 195 dividido en 5. Y eso es 39. Por lo tanto, el término que falta en nuestra proporción es 39. Veamos otro ejemplo, con la X ubicada en otro lugar. Ubicamos los números que al cruzarse quedan ambos conocidos. En este caso, 8 y 12. Nos queda entonces que X es igual a 8 por 12 dividido por 32, que es el que queda cruzado con la X. Siempre el que queda cruzado con la X es el que divide. Tenemos entonces que X será igual a 8 por 12, 96, dividido por 32. Y eso es igual a 3. X entonces es igual a 3. Por último, si está escrito de esta otra forma, exactamente lo mismo. Dijimos producto de extremos, 15 y X es igual al producto de los medios, 7 y 45. En este caso, los medios son ambos los términos conocidos. Por lo tanto, multiplicaremos. X es igual a 7 por 45, dividido por 15. Eso nos da que X es igual a 315, el resultado de 7 por 45. Y dividido por 15, nos da que X es igual a 21. De esta manera, calculamos el término desconocido en una proporción. Vamos ahora entonces a ver qué es la proporcionalidad directa. Vamos a decir que dos variables, es decir, dos cantidades, son directamente proporcionales si ambas aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Es decir, si una cantidad aumenta, la otra también aumenta el mismo número de veces. O si una disminuye, la otra también disminuye el mismo número de veces. Es decir, si X es directamente proporcional a Y, se cumple entonces que el cociente entre Y con X nos va a dar un valor llamado K, que sería la constante de proporcionalidad. Es decir, la constante de proporcionalidad es el resultado de dividir el valor correspondiente a Y por el valor que corresponde a X. Veamos cómo sería eso. Tenemos el siguiente ejemplo, donde las magnitudes, número de sacos de papas, que están dadas aquí, número de sacos de papas, y el peso en kilos de sacos de papas, son directamente proporcionales. Ya que, veamos los datos. Número de sacos de papas corresponderían a la variable X, y el peso en kilos sería la variable Y. Los sacos de papas van a ser 1, 2, 3, etcétera, 26. El peso, dijimos que cuando tenemos un saco de papas, el peso es de 20 kilos. O sea, cada saco pesa 20 kilos. Por lógica, si tengo dos sacos, tendré entonces 40 kilos. Si tengo tres sacos, serán 60 kilos. Y así sucesivamente, si tengo 26 sacos, pesarán 520 kilos. Diremos entonces que estas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Por qué? Aumentó el número de sacos y aumentó proporcionalmente la cantidad de kilos. Se fijan, acá tenía un saco, dos sacos. Es decir, multipliqué por dos. Uno por dos me da dos. Veinte kilos, si los multiplico por dos, me dan 40. Ambos aumentaron el mismo número de veces. Acá tengo tres. Significa que un saco lo multipliqué por tres y obtuve tres. Los 20 kilos los multiplico por tres y obtengo 60. De esa manera, podemos ver que aumentan proporcionalmente. Aumentan la misma cantidad de veces. Ahora, si me piden encontrar la constante de proporcionalidad para estas magnitudes, tenemos entonces que el peso en kilos es la variable i. Es decir, ¿a qué se refiere la variable i? La variable i corresponde al dato que depende del otro. En este caso, el peso depende de la cantidad de sacos que yo tenga. Según la cantidad de sacos que yo tenga de papas, va a ser la cantidad de kilos que voy a obtener. Siempre i va a ser la variable i, va a ser la variable i, la divido por la variable x, voy a obtener mi constante de proporcionalidad. En este caso, veamos por ejemplo, si 20 lo divido por 1, obtengo 20. Si 40 lo divido por 2, también obtengo 20. 60 dividido en 3, también. También, 520 dividido en 26, también me da 20. Por lo tanto, i dividido en x es igual a 20. O dicho de otra manera, i es lo mismo que multiplicar 20 por x. Por ejemplo, si x vale 1, yo multiplico 20 por 1. Si x vale 2, multiplico 20 por 2 y obtengo 40. Si x vale 3, multiplico 20 por 3 y obtengo 60. Por lo tanto, si a mí me piden obtener, por ejemplo, el valor de 8 sacos, ¿cómo lo haré? Multiplicaré x, que vale 8 por 20. Y eso me daría entonces el peso de 8 sacos. 20 por 8, 160. Y ahí obtengo el peso de 8 sacos. Si me piden obtener el peso de 5 sacos, multiplicaré 5 por 20 y obtengo 100. De esa manera, entonces, calculamos el término que buscamos en base a la constante. Siempre va a ser la constante multiplicada por x la que nos permita encontrar respuesta a nuestros términos incómodos. Veamos otra pregunta para este ejemplo. Tengo un cargamento de papas que pesa 520 kilos. ¿Cuántos sacos de 20 kilos se podrían formar o envasar? Ocupamos nuestra constante de proporcionalidad, que era y dividido por x y nos daba 20. Por lo tanto, y dividido por 20 es x, ya que x valía 20. Entonces, vamos a tener que si y es 520, el peso en kilos, dijimos que era la variable y, por lo tanto, y va a ser igual a 520 en este caso. Vamos a dividir 520, el valor de y, por el valor de x, que es 20, y vamos a obtener la cantidad de sacos. En este caso, 26. Por lo tanto, se pueden hacer 26 sacos de 20 kilos con 520 kilos de papas. La proporcionalidad directa también se puede graficar. ¿Y cómo vamos a graficar la proporcionalidad directa? Por medio de una línea recta que pase por el punto de origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Veamos el mismo ejemplo que teníamos, pero ahora ampliamos nuestra tabla un poquitito más. Ya la tenemos ahora con 1, 2, 3, 4 y 5 sacos de papas, para conservar el mismo ejemplo y que sea más fácil comprender. Habíamos dicho que cada saco pesaba 20. Por lo tanto, para encontrar el valor de dos sacos, sería 2 x 20, 40. El de tres, sería 3 x 20, 60. El peso de cuatro sacos, 4 x 20, 80. Y el valor de cinco sacos, sería 5 x 20, 100. Para graficar, nosotros vamos a ubicar siempre en el eje horizontal el valor de x. Siempre los valores de x van en el eje horizontal. En este caso, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente, de acuerdo a las cantidades que tengamos para x. Y los valores de y se representan en el eje vertical. Y los ordenamos tal como están. 20, 40, 60, 80, 100. Siempre tenemos que tener el cero como punto de partida. Eso no lo olvidemos. Y ubicamos, manteniendo los mismos espacios entre cada cifra. 20, 40, 60, 80, 100, 120, ya que aquí llegamos hasta el número 6. Y vamos uniendo. Acá tenemos que, con un saco de papas, son 20 kilos. Ubicamos nuestro punto. Para dos sacos de papas, son 40 kilos. Ubicamos nuestro punto. Con tres sacos, el peso es de 60. El punto donde se unen ambos es el que marcamos. Con cuatro sacos, el peso es de 80. Este es el punto donde se unen ambas cantidades. Y por último, cinco sacos, pesan 100 kilos. Marcamos nuestro punto donde se unen ambas cantidades. Y luego, trazamos nuestra recta uniendo todos los puntos. De esa manera, obtenemos nuestro gráfico de proporcionalidad. Veamos otro ejemplo. En 50 litros de agua de mar, hay 1,300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5,200 gramos de sal? Como en doble cantidad de agua de mar, habrá doble cantidad de sal. En triple cantidad de agua de mar, habrá también triple cantidad de sal. Es una proporcionalidad directa. A medida que aumenta, el agua va a aumentar también la sal. De esa manera, comprobamos que ambas magnitudes van a ir aumentando. Y por lo tanto, van a ser directamente proporcionales. Para resolverlo, vamos a representar por X el número de litros que hay en 5,200 gramos de sal. Vamos a realizar una tablita similar a la que hacíamos para el cálculo de porcentajes. ¿Se recuerdan? Ya, entonces, ubicamos nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Los litros de agua y los gramos de sal. Los registramos aquí en nuestra tabla. ¿Cuántos litros de agua teníamos inicialmente? Teníamos 50 litros de agua por 1,300 gramos de sal. Entonces, teníamos inicialmente litros de agua 50 y gramos de sal 1,300. Como nos preguntan, ¿cuántos litros de agua? Nuestra incógnita está en los litros de agua. Por eso, los litros de agua los vamos a representar por X. Y los gramos de sal que tenemos ahora son 5,200. Los ubicamos acá. Y ahora, entonces, escribimos nuestra proporción. 5 es a 1,300 como X es a 5,200. Y aplicamos ahora la propiedad fundamental. Y obtenemos que X es igual a 50 por 5,200 y dividimos por 1,300. Y eso nos da que X es igual a 260,000 dividido por 1,300. Por lo tanto, X es igual a 200. Entonces, en 50 litros de agua tendremos 200 gramos de sal. Bien, chicos, eso es todo por hoy día. Así es que ahora, a aplicar lo que aprendimos en su guía de trabajo. Lo van a hacer muy bien, pero frente a cualquier duda, no se olviden, se comunican conmigo y las aclaramos de inmediato. No se olviden de enviar su guía cuando terminen para poder revisarla y guarden las evidencias en su portafolio. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.